Málaga veía, luz de una estrella que a tus encantos brindó en ti Alma de brisa, gracia y sonrisa de siempre novia y eterno abril Caracola de los mares que ríe y llora por soleares Málaga veía, luz de una estrella que a tus encantos brindó en ti Y se mira, por ti suspira, por ti suspira el sol y el mar Si él y yo del sol y el mar, que eso lo comprendí yo y viven bien un cantar Ay, 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 que cantan así los dos El sol es como un sultán que tiene su favorita El sol es como un sultán y el mar es fiel y galán Ven a la galla bonita El sol es como un sultán Muy buenas noches a todos En nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga Quiero darle la bienvenida a esta caseta del flamenco y la copla Que esta noche se viste más que nunca de copla Hoy tenemos la oportunidad de disfrutar de una gran final de un concurso De un gran concurso de copla que organiza cada año desde hace 13 La Asociación Cultural Amigos de la Copla Esta noche tengo la suerte de presentar esta final con una gran artista Con una queridísima compañera a la cual les pido que le demos un fortísimo aplauso Mi compañera Celia López Muy buenas noches Málaga Buenas noches Bueno, también tenemos que saludar a todos los espectadores de 101 Televisión Una televisión de Málaga, por Málaga y para Málaga Que incorpora a gran número de espectadores en esta ocasión No solamente de Málaga, de la capital, de los pueblos adyacentes Sino también la incorporación de todos los espectadores que nos ven, que nos escuchan Desde la zona de la Axarquía y también de la zona occidental, desde la zona de Marbella Hoy nos van a ver todos, Celia Qué alegría Este es el primer año que tenemos aquí a esta cadena de televisión, a 101 Y muy bien lo que ha dicho Epelu, queremos agradecerle su asistencia Porque va a ser posible que las personas que no puedan asistir O que se encuentren en su casa sin ganas O que estén malitos Porque pueda ver la final maravillosa de Copla que tenemos aquí esta noche Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Durante todo el verano hemos estado Durante parte de la primavera y parte del verano hemos estado celebrando semifinales Para llegar a esta noche, que es una noche muy especial Donde han llegado, sin lugar a dudas, los mejores Pues sí, ha sido un certamen en el que han pasado muchísimos compañeros Todos ellos maravillosos, con un arte espectacular Pero los concursos son así, solamente han podido pasar a la final estos nueve participantes Y decirle al jurado que tiene una noche bastante complicada Porque son nueve participantes y cada uno de ellos muy bueno Pues mira, si te parece vamos a nombrar al jurado que tenemos una magnífica presidenta este año Una mujer que ustedes no solamente conocen, sino también quieren Porque ha derrochado arte en esta ciudad desde hace bastante tiempo Con una dilatada carrera que la ha llevado por toda Europa Vamos a darle un fortísimo aplauso a nuestra presidenta, presidenta Nada más y nada menos que Gloria de Málaga Gloria de Málaga Una artistaza que canta la saeta para quitarse el tío Bueno, lo canta todo, pero la saeta, Gloria, es chapó Dos premios nacionales, me estás diciendo que tiene Muy bien, en la parte femenina del jurado tenemos también a otra artista Una mujer que ha compartido muchos escenarios con nuestro recordado Manuel Pineda Que le dio tantas y tantas notas musicales, tantos y tantos pentagramas a esta ciudad Tenemos a María de los Ángeles Hernández Un fuerte aplauso, muchas gracias Ella ha cogido esa vestida, como todos los días ha venido con nosotros Ahí está, muy sencilla También tenemos entre nosotros, está guapísima, eh Está muy guapa Tenemos entre nosotros a un gran coleccionista Le encanta la copla Tiene muchísima, muchísima amistad con todos los artistas Me quedo sin palabras cuando veo las fotos que cuelga Todas dedicadas allí, eh, a tu persona Porque ama la copla, ama el arte y ama a los artistas Y es nuestro gran amigo Rafael Reina Aplausos También tenemos a don Antonio Martínez Muy entendido también en los temas de la canción española y de la copla Que por supuesto, pues también le vamos a dar un fuerte aplauso Aunque viene el pobre malito, eh, que es el esfuerzo Que tiene su lumbarcia Pero eso no ha sido impedimento para que... Nada, él, los paracetamoles y los ibuprofenos son la copla para él Hombre, si no me los pide que yo tengo ahí, eh Bueno, y también don Antonio Jiménez, que es el secretario del jurado Que viene condecorado con una magnífica flamenca que ha realizado él mismo Tiene unas manos, tiene unas manos de oro mi Antonio, eh, que hace cada detalle Y me hace una feineta, que es para quitarte el sentido Muchísimas gracias Bueno, por la feineta y por estar aquí en el jurado también, como secretario, un fuerte aplauso Son nueve participantes los que vamos a tener esta noche Con unos premios muy interesantes Habrá seis cuartos premios Que tendrán 250 euros de dotación económica Y un recuerdo Un tercer premio de 500 euros, más un recuerdo El segundo premio, nada más y nada menos que mil euros y recuerdo Y el gran premio El gran premio, que no está nada mal Porque hoy en día los concursos, es verdad Que está la cosa un poquillo regular Y es muy complicado llevar un certamen con un buen premio Y en este caso, este tiene 2.500 euros Más una maqueta de nuestro gran amigo Javier Tapia Y una actuación, pues para la edición siguiente En este caso, sería para el año 2020 Y si nada ocurre y todo sigue bien Se realizaría en este maravilloso escenario La caseta del flamenco y la copla Que este año, precisamente, tenemos como artista invitado al ganador del año pasado Efectivamente, el año pasado ganó nuestro gran Álvaro Montes Que lo tenemos aquí, que dentro de un ratito, pues hará su actuación maravillosa Como tenemos de costumbre Para que el jurado delibere adecuadamente y tenga tiempo de decidir quién gana Que son, pues bueno, muchos prestigios y muchos haberes En lo que se juegan los nueve participantes Que si te parece, vamos a dar un repaso a los nombres de los nueve participantes La primera en actuar va a ser una malagueñísima Lola Castillo Segundo, también malagueño, nuestro Eduardo Díaz También de Málaga, Verónica Martín Rosario Córdoba, de Córdoba Efectivamente, también tenemos a María José Alcalá, que viene de Sevilla Lola García, que viene de Málaga Como lo es también José Ortiz Y también Juan Morales, Juan Antonio Morales Y terminaremos con una gaditana del puerto de Santa María, Eva María Hierro Ese es nuestro programa para hoy Efectivamente, fuerte aplauso para ellos, que están ahí nerviositos Y si te parece, Celia, vamos a dar comienzo Vamos a pedirle a todos los espectadores de 101 Televisión Que presten atención a estas magníficas imágenes Que les vamos a llevar hasta su domicilio Por supuesto, a todos los que han tenido la feliz idea De compartir una noche más con nosotros Esta caseta del flamenco y la copla Hoy más de copla que ninguna Efectivamente Con esta final del decimotercero certamen De copla española, de canción española Ciudad de Málaga Así que yo creo que vamos a comenzar directamente con la primera candidata a ganar Pues la primera es Lola Castillo Va a hacer una canción, un tema muy especial De esos dos maestros de León y Solano Hay dos versiones, yo siempre lo digo La de nuestra gran Marifé de Triana Y hay otra masculina que lo hizo nuestro gran bambino Este tema es Esclava de tu amor Con todos ustedes, Lola Castillo Bienvenidos Aplausos 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 A veces A veces Se me seca la saliva Y lloro Como un vino abandonado Vuelta en tu corazón Carne viva Todo un vino Oliver Ni lloro Los viajes Tu gonzola Tu gonzola En tu amor El honor Tu amor Viva A nadie, a nadie digo ser tu compañera Que vivo, que vivo en tu cariño prisionera Y es clava de este amor que me di loca Y es clava de este amor que me di loca No dejo en mi silencio de granidad 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 Que vivo, que vivo en tu cariño prisionera Y es clava de este amor que me di loca Y es clava de este amor que me di loca No dejo en mi silencio de granidad No dejo en mi silencio de granidad No dejo en mi silencio de granidad Ese fuerte aplauso Fuerte aplauso para Lola Castillo Para Lola Castillo Enhorabuena Una ote